ven esto verdad es una mascarilla a partir de hoy no es necesaria en la mayoría de los sitios así que es una buena noticia para todos los ciudadanos vamos a ver si es una buena noticia para numerosas empresas que han hecho un negocio redondo con el tema de las mascarillas y lo digo porque está por ver cuál va a ser la utilidad económica que le van a dar en este caso cómo les va a afectar el hecho de que no se utilice la mascarilla ahora en muchos sitios y ojalá pronto en ninguno esto puede provocar que numerosas empresas que se han dedicado a fabricar y a vender las mascarillas pues tengan que digamos reconvertirse y desde luego una preocupación y es cómo van a hacer este negocio rentable en caso de que lo mantengan o cuál va a ser la vía que van a buscar para tener otra fórmula de negocio alternativa en este caso es muy probable que parte de la población utilice la mascarilla pues para protegerse bien porque tenga miedo bien para guardarlas por si tienen mal dadas con nuevas pandemias o bien como vimos antes de la pandemia en países asiáticos en un gesto que nos llamaba la atención por exótico que es llevar mascarilla en este caso para protegerse de las cuestiones relacionadas con la contaminación así que pues estoy pensando en farmacias en fabricantes de mascarillas en supermercados también como no en empresas como amazon que es lo que van a hacer en este caso para transformar el negocio de las mascarillas buscar una alternativa o seguir apostando por la venta de las mascarillas que ha sido y es por ahora un negocio redondo